La jueza Servina y Curía hizo un requerimiento informativo con respecto a cómo habían sido los montos y las formas de pago que se estará cumplimentando en las próximas horas. El programa, como ya dijimos antes, es un programa que teníamos dentro de lo que es la Secretaría de Trabajo, que a partir del refuerzo de partidas que se hizo después de la votación de la emergencia alimentaria, pudimos tener algún refuerzo mayor. Se suspendió durante la cautelar que ella nos pidió, que fue hasta el día 28 de noviembre. Pero una vez que se suspendió la cautelar, seguimos con los pagos. Creo que esta semana hay pagos y algunos que quedaron pendientes, pero es un programa que continúa. Yo diría que entre hoy y mañana terminaríamos de cerrar el informe y elevar todas las actuaciones.